Pepino 3, estamos aquí otra vez con el pepino triple x que le he puesto un casco que le quedaba como el puto culo pero bueno Era mejor que lo que llevaba así que que remedio, lo tendré que llevar Y nada, estamos aquí en santuario que he hecho mis cambios, mis cosillas Y vamos a ver que podemos hacer en este episodio, aunque tengo una idea de más o menos de lo que quiero hacer Tenía esto puesto porque eran misiones así entre comillas secundarias que quería ir haciendo pero bueno Vale, me parece que voy a cortar el vídeo y vamos a ir, lo miraré, bueno voy a subir de nivel antes A ver, porque subí de nivel haciendo no sé qué cosa, ya no me acuerdo ni lo que hice pero bueno subí de nivel Tenemos nivel 15 o sea que nos llega para ponernos más daño aún con las armas cuerpo a cuerpo Lo de blindaje al rango 2 no estaría mal, vale, bueno lo suyo sería el 3 o 4 pero esto no estaría mal, vale Blindaje, herrero, herrero tampoco estaría mal del todo la verdad Pero bueno, vamos a ir loteando a ver que hay por aquí Esto hasta el 23 nada, ¿no? También tengo lo de los PCs que era algo que me tenía que haber puesto pero bueno Si llevo a Nick Palantyne, es decir, no puedo cambiar el presco ni llevar a Nick Palantyne que me puede desbloquear PCs Así que esto puedo llegar a no subirlo, cerraduras, bueno pues sí Esto, mira, esto ya al nivel siguiente lo puedo subir otra vez, o sea que no estaría mal Vale, pues ahora mi duda está entre blindaje Porque yo creo que sí va a ser blindaje Y aprovecho que corto para cambiarme la armadura de cuero a... A esto, joder, ¿cómo se llama? A la de metal Aunque da la misma protección me parece, solo que la de metal da más protección al balístico y la de cuero más protección a la energía O sea, no sé, es que lo tendría que subir algún día de esto porque me viene también para los otros módulos Pero bueno, lo vamos a dejar en el aire, ¿vale? Porque los enemigos me pueden soltar maduras y no está mal Pero el daño, el daño eso no me lo pueden soltar los enemigos Así que puedo subirme fuerza, resistencia o esto Yo creo que va a ser esto porque cuida con el nivel Y bienvenido sea el daño Vale Pues lo que os decía, voy a ir por esta zona, es que no me acuerdo exactamente donde estaba Creo que está por aquí Hay una cosa que se llama la galería Picman, ¿vale? De hecho, no he descubierto Woodnayport Woodnayport está por aquí Creo recordar Cerca de la carretera, así que la galería está más o menos por aquí Vale, voy a ir a la galería Picman Creo que voy a poder pasármelo, creo Me va a costar, lo sé, pero bueno Así consigo una de las otras armas que están chetillas en el juego, ¿vale? Aparte de la que ya llevo, que es esta Conseguiré el cuchillo de Picman Y el cuchillo de Picman seguramente haga menos daño Menos daño base, es decir, este tiene 82, no sé cuánto era el cuchillo, pero hará menos daño Pero tiene lo del sangrado Y eso me va a servir bastante bien Me va a ser de utilidad Para los enemigos que no llegué a matar en sigilo Me cambio el cuchillo y entonces con el Bat Como es un arma rápida y puedo hacer muchos ataques con ella Y lo del sangrado está roto Pues con ella me cargaré enemigos más fácilmente que no mueran en el sigilo, ¿vale? Hasta ahí, claro Seguramente Seguramente Acabe yendo En fases más desarrolladas del juego Con un arma de estas pesadas Que hagan un ataque lento Seguramente La que más daño haga de todo el juego Creo que es la La maza, esta propulsión No sé cómo se llama Exactamente No sé si será esa la que más daño hace de todo el juego Para meter un ataque sigiloso Y que explote lo que sea, ¿vale? Y si no llega a explotar Pues entonces ya cambia el cuchillo de Pigman Supongo, ¿eh? No estoy seguro Así que nada, pepinos Voy a... Pues estás todo el día así Yolón, ¿eh? Es un poquito pesado Así que bueno, lo dicho Vamos... Voy a cortar el vídeo Espero que se vea bien Y esté funcionando el nuevo programa este No salga un vídeo como el anterior Y nada más Nos vemos cerca de la galería Pigman ¿Vale, pepinos? Así que hasta ahora Vale, pepinotes El Boston Common tiene muy mala reputación La gente no vuelve de aquí Y nadie sabe por qué Pues el amiguito Swan que está ahí Uy, 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 uy Que se peta Vale Eh... Estoy justo donde he hecho el viaje rápido ¿Vale? Eh... Tenía pensado en la galería Pero he dicho Es que si no lo mismo se hace muy corto El vídeo Aunque no sé Lo mismo me vieron en triple para la galería Y... Y menos mal Que cortaba Porque esa tía me diaba cargando Hasta que llego aquí Aparte que... Aquí me suena En el cementerio este Que hay una tumba Puf Es que los necrófagos A ver Pero antes que nada Voy a echar un guardado Por si me matan La pega Es que... No Al otro El que está aquí Antes de que se da la vuelta Y ahora el último Está muy lejos Ahí Perfecto Vale Vale Mientras le pillen sigilo Reviento La pegas eso Por eso que iba por el cuchillo de Pitman Porque en el momento en el que me quedé sin sigilo Eh... Estoy jodido Básicamente Jodido no Lo siguiente Mira La ropa de ejército La voy a pillar Porque es una ropa No es la... Me parece que es la del ejército sucia Pero esa ropa no viene mal para el compañero Porque le da fuerza Y así puede cargar más cosas No sé si era aquí En el cementerio este Que cuando hacen la misión del grillo Una de las de Nick Valentine Lo que no sé si era este cementerio Hay una tumba en la que te da una espada Que te da radiación Por cierto Mira la bolsa esta de chuches o no No Pues sí, sí, sí La he mirado Vale Bueno, no está mal ¿Veis? Si... Mientras esté en sigilo Yo me los cargo perfectamente El problema es Cuando lo pierdo Esto es lo que me dijeron Que siguiese para ir a... A lo del ferrocarril Pero vamos Que esto pasando Voy a ir primero a la galería Pigman Que tampoco es el orden Supongo que es por aquí Vale Aquí se va a complicar la zona Porque ya me la conozco yo Que esto es un poco laberinto Y más de una vez me he liado en esta zona Vamos a procurar que no nos pillen Los super mutantes de ahí Si es que la pega Es que tengo muy poca resistencia Eso influye en mi vida máxima Y aparte Pero como llevo el disfraz de Grognak Pues pierdo la defensa Que me dé por ejemplo La ropa interior que lleve La que sea fina Mira, Good Neighbor está por aquí Vamos a descubrirlo Porque en un futuro va a haber Que venía aquí a Good Neighbor Y me viene bien Descubrir la localización Así no me tiro media vida Dando vueltas luego Tengo que entrar para descubrirlo ¿En serio? Es que me da mucha pereza entrar Porque se va a tirar media hora cargando Entro Es que No sé, me está dando cosa entrar A ver Venga, voy a entrar Vamos a ver una escena Del alcalde seguramente Lo malo es que Se va a tirar Un buen rato cargando Pero bueno Entro Es que es por tener la localización Porque sé que más adelante La historia me van a hacer venir aquí Y no quiero estar media Porque ahora lo he encontrado fácil Pero me acuerdo En la otra serie Que me estuve un buen rato Buscándolo Me lié ahí entre las calles Que si por aquí Por aquí Por no sé dónde Y me lié Así que prefiero Supongo que saldrá la localización Una vez entre Lo malo es eso Que me obliga a entrar Y se va a tirar esto Dando vueltas En la revistita esa Pues yo que sé Un minuto Bueno corto Corto Y así de paso Miro a ver si estoy grabando Porque no me fío mucho Del programa nuevo Así que Bueno no Ya no corto Vale Antes de que salte cualquier escena Me piro Ahí te quedas Pricado Porque seguramente Si me acerco a ese Salta la escena Pero bueno Ya he hecho lo que quería Sé que ha sido Un pequeño pérdida de tiempo Pero La pérdida de tiempo Que tengo ahora Será una ganancia de tiempo En otro capítulo Porque haré viaje rápido Y pum Ya estaré aquí Así que venga Vamos a ir donde La galería Pigman Que la he marcado Más o menos Intuía A ver Lo he mirado en internet Pero más o menos Donde intuía que estaba Era por ahí Otra cosa es que lo encuentre Porque anda Sé que está en una calle Así medio escondida Es una puerta roja Y A ver que tal Porque Hay Necrófagos Necrófagos Creo que había necrófagos Y sacadores Lo del necrófagos No estoy seguro Ahora mismo Creo que sí Sí, creo que sí Es que me estoy liando Con Con otro sitio De necrófagos Me parece Con Con lo de las carnes Del Petrovsky Eso Como se llamase Joder Pues nada Yo no sé Tampoco Si he ganado Tanto tiempo Porque madre mía Tiempo de carga Infinito para entrar Tiempo de carga Infinito para salir Si es que Metí más tiempo En el tiempo de carga Que jugando Macho Puto juego Venga Que sí Muy bonito El sillón Tendría que cortar Lo que pasa Que a veces Estoy poco ágil Para darle a cortar El vídeo Pero Porque me creo Tengo la fe Y la esperanza De que va a tardar poco Porque es algo Que ya estaba cargado Y tampoco está Tanto tiempo En la ciudad Pero nada En serio Un día voy a coger Sé que lo digo Muchas veces Pero un día fijo Cojo un cronómetro Y calculo Cuánto tarda En What What the fuck Pero que coño O sea Se están liando cosas Pero pasando Yo veía El punto marcado Que me parece Que no sé Siniestamente Siguiendo esto Que raro La marca Empieza aquí O Parece que Como si la marca Empezase ahí La del Sigue el rail Minola Pistola Plato Nada Vale Esta zona No sé por qué Ya sea con un programa Con otro Se me pilla Se me pilla No sé por qué Ya sea un programa Sea otro No sé qué tendrá Esta zona Uy Chucho salvaje Alfa A ver si funciona El ataque de sigilo Vale Le he reventado Vamos vamos Mátale 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 Mira sigue por aquí Primo no te levantes No te levantes No hace falta Échate un ratito A la tienda Vale Hostia Legendario Por favor Crítico Le he rebanado A la cesera A ver Se está pillando Y esto No sé si va a influir Al vídeo Espero que no Porque estoy testeando Ya lo digo Sé que estoy muy pesado Diciéndolo Pero estoy testeando Mucho Vale Bueno No está mal Armas legendarias No me interesan demasiado Y esto parece que sigue Por aquí ¿No? 3 y Joder Jesús Esto me has dado Preston Coño A ver ¿Qué tenéis? ¿Tenéis algo Que sea mejor Que el casco Este retrasado Que llevo? Es que eso Solo da resistencia A la radiación Por Cierto Al lado Del sitio Al que fui A por este Arma que tengo O sea Que olvidéis Que había un sitio En el que Había mucha radiación Que tenía Símbolo De radiación Pues ahí Si avanzas No hay nada Solo hay una torreta Bueno Si la torreta Me violaba Eso no se puede Considerar nada La verdad Hostias Pasar por aquí Va a ser complicado ¿Serías por aquí? ¿No hay otro camino? Hostias Pero va Bueno Por ahí Lo mismo Si callejeo Me tengo Me ahorro esto Es que pasar por aquí Me parece a mí Que va a ser una complicación La verdad Voy a guardar Pero tiene pinta De complicación Y más Si hay torretas Y tal Es que me van Me van a ver ¿Quieres jugar conmigo? ¿Tenemos compañía? Sí, sí Ya sé que hay compañía Por eso me piro Se me pilla a veces ¿No veis que baja los FPS? Y eso Ya lo hace Este programa Sin que en el juego Le pase O sea que no me quiero estar Ni imaginando Como se debe estar grabando Vale Yo No sé si voy a poder Es que paso de ir por ahí Porque va a ser una zona Muy complicada Porque ya me han pillado Si pudiese matar Los atos con sigilo Todavía Pero si hay una torreta Tal y cual Pues paso Vamos a ir por aquí Espero que pueda entrar En la galería Pigman De todas formas No estoy seguro Si voy a poder Pero bueno Voy a probar Vale What? ¿Qué? ¿Es el sitio que es? Espera, espera Yo guardo Porque aquí pone A veces que son amistosos Y luego Ah, vale Esto es la que se acabó Eso lo hice recientemente Pero de la que se acabó Por eso sé que es lo que es Y la galería Pigman Me suena Que estaba por aquí Porque estas callecillas Así me suenan Más o menos Pero no sé yo Si lo voy a encontrar La primera Lo suyo es que Miras el mapa Las ubicaciones Que me salen ahí Que no he descubierto todavía Creo que hay algo por aquí Mierda, mierda, mierda Mierda Vale, vale, vale Vale, sigilo, sigilo Venga, otro Otro, otro, otro Otro Es mal que son cegados Perdidos, eh Los estos Deberíamos irnos Yo creo que son los que Menos detección Bueno, detección No, percepción Tienen Los bichos estos Los necrófagos Vale A ver si es por aquí Quizás lo tendría que haber Mirado un poquito mejor El asunto A ver Que bueno Ahora no viene mal Descubrir localizaciones La verdad No viene nada mal ¿Esto qué es? Gimnasio de bolseo Mira, aquí Si no hubiese estado mal Yo hubiese ido a puños Porque seguramente Haya guantes de bolseo Pero me parece a mí Que me estoy desviando Un montón Es que Sé que está por aquí ¿Vale? En esta manzana Que me marca aquí Sé que está ahí Voy a guardar Ahí parece que hay sacadores Pero Como que pasando Un ratillo de ellos Mierda Hasta luego Hasta luego Que por ahí parece Que no es Vale, bueno Que Radio de mortaja plateada ¿Está activa la radio? Si ni siquiera He ido a hablar con el tío Joder Me está dando miedo Luego ir a mirar el vídeo Y ver que se está pillando Vale Creo que es la ubicación esta Que me sale aquí Hacia el oeste Creo O esta de aquí No tiene pinta De que es esta de aquí No sé Es que es un poquito Sé que está un poco escondido Y como no lo tenga Bien localizada Me va a costar encontrarla Y no me quiero estar Mucho rato Dando vueltas En el capítulo Porque lo mismo Lo de la galería Se hace largo Así que no sé Quiero ir medianamente Rápido Es que A ver Marcaba Voy a hacer una ampliación Marcaba que estaba Más o menos Por aquí Por esta zona En la que estoy Que no me deja cambiar Destino Muevelo por ahí Vamos a probar A ir a todos los sitios Que me marca Porque veis que me marca Un montón de sitios ¿No? Pero es que no me suena Que es Joder Cuando me da la baja Es que ojalá Se esté viendo bien Porque el vídeo Es de esto Cuando me da a mí La baja de FPS Es que sí Parece que está Ralentiza Pero ojalá Que no Que no esté habiendo Problema Porque me da una rabia Que salga un capítulo Como el de la otra vez Que salió una Puta basura En serio Es que Lo subí Porque Para que vieseis Que estaba haciendo Básicamente Para que de repente No venga un capítulo Nuevo Y no sepáis Que cojones Hace hasta aquí Y ya Y por qué tiene eso Y lo otro A ver De todas formas Me parece que voy a cortar El vídeo Y voy a mirar Más exactamente Donde está la galería Porque me veo Que voy a estar aquí 15 minutos Dando vueltas Y no la voy a encontrar Aunque Bueno Pruebo a ver si Está en el sitio Este de aquí Que tiene pinta Es que tiene Esto Esto tiene mucha pinta De que es por aquí Pero no he llegado A eso ¿Veis que ahí En el minimapas Me sale como una casita Coño Deja ya de pillarte Putos FPS Es que esto es la casa cabot Hostias Es que no quiero ir a la casa cabot Vale Pepi Nos voy a cortar Y voy a mirar Más exactamente Donde está ¿Vale? Así que Ahora nos vemos Pepinotes Hey Pepinotes Ya estoy aquí En la galería Pigman De paso Ya que he cortado el vídeo He intentado Porque he mirado el vídeo Y Bueno voy a guardar Antes de después He mirado el vídeo Y bueno Hay veces que se medio pilla Pero no es algo exagerado ¿Vale? Son puntuales He bajado un poquito El bitrate ese Que es lo que hace Que la calidad del vídeo Sea mejor Peor Y se pille más o menos Lo he bajado un pelín También he cambiado Las opciones Del audio del micrófono Porque se oía Mucho ruido blanco Lo he bajado un poquito Porque en ese programa Parece que se me oye Más alto por el micrófono Así que por eso Lo he bajado un poquito El juego lo deja como está Y así poquito a poco ¿Vale? Sé que son un poquito Inconvenientes Esto Pero bueno 50% más de las extremidades Fabuloso Vale Me ha costado llegar aquí ¿Eh? Porque en teoría Era por donde estaba yendo Que había que atravesar Toda la zona de sacadores Pero me he ido por los tejados Y voilà He llegado hasta aquí Así que nada Vale Estamos a Pinkman Supongo que puedo entrar ¿No? Ahora os enseño el mapa Para que sepáis Dónde está exactamente Por si queréis venir Está justo aquí ¿Vale? Sabía que era El cuadrito este De casita Que salía aquí Así que Lo he seguido Y ya está Pues venga Vamos ¿Pero qué coño? Si no le he dado Qué rayada No le he dado a entrar Juro que no le he dado El botón de entrar Me acerca la puerta Digo Qué raro No sabe el botón De la E Para poder entrar Y de repente He entrado Pues bueno Así que nada ¿Vamos a que atraparemos A ese psicópata de Pigman? Ese cabrón escurridizo Ya se ha escapado antes Pero ahora que se ha metido Con los nuestros Slap no descansará Dicen que Pigman Desoyó a Roy vivo Cuando lo enganchó Y luego lo echó A las ratas Solo de pensarlo Se me pone Vamos a aprovechar Lo mismo No tenía que haber malgastado Las granadas aquí Vale Espera Voy a cargar No me Porque sé que Al final de este recorrido Les voy a tener que dar uso Quizás a las granadas Así que lo mismo Ha sido un desperdicio Gastarlas ahí Es muy tentador Es que esto lo que me pasa Pues jugar dos series a la vez Porque la otra Tengo 20 granadas Algo así Y las lanzo ya Simplemente para que no me pese Ese cabrón escurridizo Ya se ha escapado antes Pero ahora que se ha metido Con los nuestros Slap no descansa Puedo dar al otro Si no al otro Ni me lo mal Este me ha pillado Pero bueno Yo creo que Es un poquito débil Así que lo puedo Matar perfectamente Vale Parece que son Medio débiles Eso es un punto Bastante a mi favor Pero A medida que avance Van a ser más complicados Bueno Más que nada Porque solo tienen Un puño americano Eso es un poquito triste La verdad Vale Esto es andar con cuidado Mierda Oigo un perro O menos mal Que no me ha dado el perro Me va a guardar el crítico Al perro No me va a hacer falta Joder Es un montón de cosas Perrito Me las voy a llevar Para ponerlas Al mío Hostia Que vienen Pero que coño Se estaba pegando A este Me van a matar Es que tengo Un poco cabido Son a mí Y cuantos se me acercan Es que mirar Es que Es que Me matan En cuanto Es que es muy complicado Este personaje Como pierda Es el factor sigilo Es bastante complicado Por eso quiero también Cuchillo de Pigman Porque ahí veis Que le da otros golpes Hace veneno Pero Vamos a hacerlo así Pero si le había dado el bata Al otro Antes ¿No cojones? Vale Adelante Yo los distraeré Aquí ya te falta refuerzo No voy a matar al perro Interesaría volver a entrar En sigilo Es que me vendía de lujo Las piezas que tengo En el otro lado Que tanto odio Lo de estar en sigilo Hostia Es una mina ahí Esta mina va a ser un problema Y más si no la activo Porque te había pensado Activarla Y hacer que se la comiese Hola Vale Ponerme el esto de médico No estaría mal Tampoco Aunque bueno Con tan poca vida que tengo Fortalecido Ceñido Me voy a llevar Porque lo de ceñido No sé qué es exactamente Así que me lo llevo Vale Parece que quizás Sea más largo De lo que pensaba Esta parte Porque Va a estar complicada Sí, sí, sí Entra, venga Entra en sigilo otra vez Vamos Vamos Entra, entra, entra Entra en sigilo Ah, un momento Que llevo casco de metal Aquí el amigo Que este es mejor Que lo que llevo Y así dejo de pasear Un subnormal Atuendo Casco de metal Y además este se puede tunear Así que perfecto Lo siento Casco Pero Vale Vamos a echar un F5 Que es el de guardar Tarjeta de Pigman No, venga Sé que estás aquí Te encontraré Por parte que aquí Ya sabéis que se lo pasa A Chachi el Pigman Máscara quirúrgica ¿Es un atuendo La máscara? Joder, es una pena Que las cosas estas De máscara Y eso No te den nunca Protección Hostias tú ¿Será rap? Que estoy aquí Haciendo gilipolleces Mirándome la cara Y me está aquí Reventando el amigo ¿Veis? El veneno Quita Pero es que Solo quita 3 puntos de daño No quita demasiado El cuchillo de Pigman Quita 25 De daño De sangramiento Y me parece que afecta A los robots Hostias tú Mi vida Me cura una mierda Eso, eh Vamos a tirar de agua Y a procurar Que me dé El menos número De tiros posible Vale Y nada está ahí Y se cree que estoy Eh, que pasa amiga Estoy en tu culo Vale Metal, metal Capucha con tubos Munición Y mi primer rifle de combate No demasiado La verdad Quizás Quizás sí Pero quizás no Coger la mina Que Va a venir bien Vale Pues espero No sé cómo habrá sido Cuánto habrá durado Los primeros minutos Pero ¿Dónde está ese cabrón? Un machete ¿Sabéis que puedo coger Cualquier machete de estos? Ponerle Lo que lleva esto Eh, la hoja El módulo que lleva esto Y se vuelve Legendario, ¿no? Entre comillas Es decir, haría lo mismo Por eso Tengo Por eso Me viene una tapa Por eso tengo mucho interés En En encontrar un machete Legendario Un cuchillo legendario Porque Eh Le pongo el módulo este Y sería la polla Vamos a guardar Ya que Entra un ciclo total Vale Antes me van a venir muy bien Vale, voy a guardar otra vez Pues si acaso me matan No tengo que volver Vale, tiene pinta de que es para arriba Pero Me voy a echar un vistazo a esta zona Para así ya subir de tirón Vale, sí Estoy a la Voy a bajar de nuevo A cargarme a los que queden Es que Logro ir así Por cierto, Preston ¿Qué te ha pasado, amigo? Estás volatilizado, ¿no? Bueno, mi objetivo está aquí, ¿vale? Detrás de este cuadro No creo que pueda abrirla Pero no tengo para abrir Cerrado un arma esto Así que me jodo Y me lo tengo que pasar del todo Pero ahí está Mi enseado tesoro Vale, esa sí que la puedo abrir Lo que no sé es dónde me va a llevar La verdad es que No está mal del todo, ¿eh? No activar las trampas Porque como me como una trampa Muero Vamos Me dan una explosión de lo que sea Y me muero Pero fijo ¿Cómo voy de peso? Oh, ah, voy sobrado Más que sobrado Eh, un momento No me aguanto Porque he subido a hacer más daño Y no me aguanto Hago más de daño 82-3 Bueno, no está mal 74 Es que el hacha de Gronan No me entusiasma Por el hecho de que Quita menos daño base ¿Vale? ¿Veis? Quita menos daño base Es que quita menos daño base El efecto que hace Lo de que desequilibran No está mal A los tíos que aguantan mucho ¿Vale? Pero es que Chicos, sin saber la diferencia Entre Los objetivos sangran Y daño por hemorragia Sigo sin saberla Si alguno lo sabe Que me lo ponga Porque yo por más que lo busque En internet No viene nada Pero bueno Paso de coger más tarjetas De pigman Vale Creo que era No sé si era por aquí Coño, no Estaba atascado el váter ¿No? A tope Por lo que se ve Se dan por desatascadores Vale La vida no nos viene mal Porque ya veis que Que como me pillen Me muero Y no me da mucho tiempo A curarme La verdad Venga, vamos a ir Lo más directos que podamos Me parece que es por aquí Un atajo Sí No voy a poder abrirla Eso es el atajo ¿Vale? Para ir hacia Donde tengo que ir Porque El atajo es simplemente Ahorrarme Subir todos los pisos Y irlos matando Vale Los pañuelos son más Decoración Para el perro Más que para mí Y la mascarita Pues bueno La llevo Por el mal ¿Qué coño Ha sido eso? Hostias Te vas a comer Un crítico amigo Para esto Desarmo No Pero El crítico Ha sido suficiente Y que he de dispararme Ha optado por hacerme Un colatazo Vale A ver Protección de metal Para el pecho Es que no uso Pecho No uso pechera Amigo Y que era lo otro Resistente ¿Qué? Piena izquierda Se ha quedado Nada Paso Pecero metal Oh mira Este está pintado Me ahorra pintarlo Perfecto Que nunca he llegado A llevar un casco De estos Más que pintado Porque como En la otra serie No No he llegado A subir No me he subido Lo de los módulos ¿Dónde está La mierda De casco pintado? Aquí ¿Veis como da más? Protección El otro me lo guardo Para el Preston Si es que decide aparecer Algún día Me llevo también esto Que buena camita Se habéis montado aquí Amigos Tarteras me las llevo Porque no pesan ¿Vale? No pesan Y quizás puedo hacer Una mina chapa Algún día ¿Qué soporte De tubos de ensayo? Joder no Como cruje la casa Vale Es por aquí Por el caminito Esto de detrás Pero vamos a explorar Un poquito Ya que estamos Oh Que lámpara Más Eso Oh Un lanzamisiles Joder No No gastáis En trampas Amigos Menuda lanzamis Digo Menuda rampita Un lanzamisiles Eso es lo malo Es que me va a subir Mucho el peso El lanzamisiles Me parece a mí Pero bueno Ya tengo uno Venga vamos 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 Que ya me está mucho El rato aquí Voy a ver que tiene esto Peche sacador No se que Bla 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 Un cochecito de juguete Un plato Un este Debería ya dejar de coger chatarra Porque me emociono demasiado Pues Esto tiene plata Venga vamos a ir ya por donde es Veis esto ahora Lo que va a hacer Es bajar Es bajar Poquito a poco Que es El camino Que Desemboca Bueno Es la puerta maestro Lleva justamente aquí Vale He abierto la puerta Vamos Y aquí hay unos sacadores Que están buscando a Pigman Que se está dedicando a matarlos Para hacer obras de arte Porque las obras de arte De los cuadros Como podéis ver Están hechas con sangre Solo ruido Solo ruido Ey Que te he visto Con que te has muerto Tú Con una tercera Ahí ahí Con el bocadillo Hasta el fin No Oh Si Te mato con la fuerza A los Star Wars Star Wars Joder Star Wars Yo también Tengo un inglés Ya sé que No muy bueno Pero hay veces Que digo unas palabras Que joder El Star Wars Vale Estos sacadores mierdosos Yo creo que Veis Han abierto la puerta Maestro Que es justo esa Tarta animación Y ya me la han abierto ellos Pues muchas gracias Y como veis Pues hace cuadros Con sangre Ahí muy bonitos Y muy preciosos Oh Una escopeta avanzada Uy El peso El peso Empieza ya Empieza a estar A tope Lo malo es que no sé Que necesito Supongo que hacerlo No sé No sé qué clase De materiales Necesito Para hacer Huesos Quizás Y luego Pintura de sangre No sé No sé qué materiales Necesito Para los módulos Como siempre Los he estado Racaneando De otras cosas Pues no lo sé exactamente La verdad Pero bueno Ya veis que Se monta aquí El Pikman ¿No? Que es lo que no se haya cargado Tarjeta de visita De Pikman Vale Pues es por aquí Vamos a echar un guardadito Se va a hacer largo El episodio Pero bueno Solo espero que Aunque se haga Aunque se haga largo El episodio Solo espero que Que se esté viendo bien ¿Vale? Y no se esté lagueando Ni nada de eso Vale A ver quién está Diciendo lo de Pikman ¿Puedes esconderte eternamente? ¿Pero dónde? Joder Que rabia me da Que me pillen Se ha aguantado Que bueno Va de metal Y yo en teoría Hago daño balístico Y tengo protección Al daño Mágico Otra vez Que no es mágico De energía Vale Radiación Ah También en el sitio Donde cogí el cuchillo Este que llevo Aparte del traje ese Que os digo Que estaba por ahí cerca No me acuerdo Que pieza me faltaba Si era un brazo O una pierna No sé Cual me falta Pero bueno Donde cogí el machete Había una revista Que no sé si Me parece que no Porque está justo en la zona Donde están los dos bichos Esos Que te violaban Atajo Cuanto odio Porque me parece que Este es el final Justo el final Esta parte Ojalá pudiese caber por ahí Me ha tocado un rodeo Gigantesco Y resulta que es ahí Estoy por quitarme La radiación Y curarme Para tener La máxima vida Que pueda Así que Vamos a hacerlo Voy a tomar Una aguilla Que pesa Que eso no pesa Tienes miedo ¿Eh? Y con razón Vale Supongo Que ahí puedo saltar Bueno Bueno Si Sé que se puede saltar ahí Me parece que hay algo Pero bueno Ya No sería muy importante Aquí Me da Que aparte de radiación Que es la que me estoy quitando Me va Va a haber necrófagos Quizás Me voy a tomar un Uno de estos Que ya que me estoy quitando La radiación Por lo menos Que no me vuelva a subir Mierda Bueno Al menos parece que era Debilucho Munición Tuco de pistola Cuero Cuero Tira No estoy en muy buen sitio ¿Eh? La verdad A ver si estoy en peligro Vale Voy a ver Que más hay por aquí Hostia No Escopeta No Gracias A ver cuánta vida Me ha quitado Vale No me ha quitado Mucha Uf Ahí hay una torreta Vale Vale Pasando Pasando Vale Estamos ocultos otra vez He hecho un guardado Y a ver Porque hay una torreta Y las torretas Son Un problema Grande Vale Por ahí Voy a pasar De ir Porque es que No voy a poder pasar Si no estuviese La torreta Todavía Pero están situados En zonas En las que Son difíciles De acceder Y encima Está la torreta Sigue pasando Lo mismo Por aquí Se llega Igualmente Pero vamos Que pasando No me voy a complicar La vida Además Parece que esto Va hacia esa zona Justo Y lo mismo Me da mejor ángulo Para poder Matarles De la commonwealth Contra el cedio Y la desesperación De la vida Pues apocalíptica Daimon City Radio Vale Otros días de Granada ¿Qué coño ha sido eso? Granadas también hacen ataque sigiloso Me he cargado la torreta Que es lo más importante Creo que a los otros pringados también La pega Que me he quedado sin Granada Si no sé yo Si ha sido muy buena idea Pero bueno Tengo un lanzabil... Oh Tengo 17 misiles Lástima que esto sea cuerpo a cuerpo Amigos Vale ¿Qué más tengo aquí? Unas minas de fragmentación Y una de chapas Vale No está mal Pues nada Minas Cuidado con las minas Que no se lanzan Y no me va a ayudar Silenciado Soldado Brazo izquierdo Esto es desacador ¿No? Me da una rabia Que no pongan el nombre entero Pero si tiene pinta De ser desacador Vale Scanner No sé qué Aquí hay dos tíos El otro se debe haber caído para abajo Pero como que no voy a bajar Al menos que haya una entrada o algo Vale Por aquí parece que puede haber algo Así que bajo Y subo en un momento No pasa nada Caja fuerte principiante Vale A ver qué tiene la cajita Será munición Vale Porque casi todas las cajas estas Son municiones Y cosas vendas Mira Una granada No está mal Y de peso Vale Vamos bien Voy a hacer esto corriendo Porque no parece que haya una subida Nada Una caja de metal vacía Pues venga Vamos corriendo Y poquito a poco Vamos llegando ya a la zona Aquí hay una cámara Sí Vale Pues venga Poquito a poco Lo malo son los tíos del final Bueno Me ayuda Pigman A puñetazos Que no es gran cosa Y creo que hay dos o tres tíos Mientras no haya torretas Una situación como esta de aquí En la que hay una torreta Y me tengo que acercar Y tal Y la torreta Es que me puedo llegar a violar Ya me violan dos tíos Pues ya si hay una torreta Pues peor Bueno También puedo hacer el truco De llamarle la atención Que vengan Y Irles llegando El caminito de minas Oh Está mal esto ¿Eh? Las Quantum Vale Y todo por el cuchillo Lo mismo quita más que esta arma No creo Puedes esconderte eternamente Pigman Pero bueno Ya digo que es como Rinchar un cochinillo Eres hombre muerto ¿Me oyes? Puedes esconderte eternamente Pigman Que ya ha llegado ¿No? Hostia puta Uff Creo que voy a tener que tirar de minas Los encontré Voy a tener que tirar de minas Porque no Porque en la torreta esa Me queda sin nada Vale Vale No metes la otra No sabes desaparecer ¿Eh? No metes la otra Perfecto Hostia es que era legendario además Menos mal Benditas minas ¿Eh? No, no Hostia puta Venga Necesito fuego de cobertura aquí Me ha pegado un tiro Y me ha quitado media vida Por eso os digo todo Ya puede salir de la cobertura Porque yo no pienso ir Vale A ver si entro en cuidado otra vez Entra en cuidado Y yo creo que ya le puedo matar Vamos Entra en cuidado Entra en cuidado Vamos Vamos ¿Dónde está ese cabrón? ¿Qué te ha pasado amigo? Te has quedado ahí tirado Te deja sin piernecitas Me quito una polla Vale Ese no era el legendario Y no me has como metida también El amigo Hostia Me da no sé que Que venga el otro Y me mate De medio tiro No, no, no Que no me pille Que no me pille Que no me pille Vamos Vete, vete, vete Vete, vete Que registra tu amiguito A ver que tenía Los ojos abiertos Creo que el chabrón Usa un steel boy No uso un steel boy Pero Joder macho Tú usas Yo que sé que usas Pero me has dejado fino Estoy en Vale, no Solo acabo de empezar Aquí no me ve Por favor Date la vuelta Y no vengas Que te pueda pillar Por la espalda Y reventarte Vale, voy a guardar Y vamos a ir Poquito a poco Poquito a poco ¿Creías que podías Esconderte? Joder macho No me seas pesado ¿Vale? Es que no voy a poder matarle Como no le pille con sigilo O venga hasta aquí Vale, ya ha venido Vamos Ya es el todo o nada Le he quitado el arma Vale, perfecto Perfecto Vale Es que el arma es lo que me estaba metiendo Y eso es un puta mierda De revólver No sé qué Voy a coger los bracitos Porque no estoy seguro Una pechera ¿Qué era lo legendario? La escopeta Menos mal Me lo me ha acercado Me podría haber reventado El alma Ropa interior No sé qué Voy a tirar Destimulante Para no gastar Tanta comida Bueno Y esto me parece Que no son los peores Que los peores Están al fondo Del todo O sea que ojo Un legendario Y un tío con calavera Los que tienen calavera Es que me sacan mucho nivel Eso es lo que quiere decir La calavera Y el Preston Si estuviese aquí Pues al menos distaría A ver No sé dónde coño está el Preston Bueno Aquí tenemos otro problema Tenemos otro problema Menos mal Que tenía cobertura Porque si no Es que Es complicado El cuerpo a cuerpo Porque aquí Me pongo esto Hago así Pa 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 Con sigilo Y la reviento Porque el sigilo De estas armas También está subiendo El daño del sigilo No estoy subiendo pistolas Pero ojo Como me hiciese un personaje A pistolas con sigilo He tenido mucha suerte Al encontrarme Al encontrarme Esta pistola silenciada Se iba a hacerme Un personaje así Porque esto Debería emitir Pero es que No sabéis la exageración Que podía llegar a meter No tanto como un ataque De sigilo De sigilo Cuerpo a cuerpo Porque De sigilo Mete más Porque es más complicado Pero el otro Ojo Cuidado 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 Que eso sí Que se puede llegar A aparecer A A mi A mi este En el Skyrim Al que me hice De sigilo Que mataba A cualquier bicho Y ni se enteraba De que lo estaba matando Vale Aquí está Muy interesante Vuestra charla Pero hasta luego Me está pegando A mi Big man ¿Verdad? Hay que aprovechar El momento Y matarle Mientras se pueda Porque ese Tenía pinta Aguantar Y ya veis Que me he hecho Un teletransporte Le he rajado La garganta Y se ha ido A tomar Por el puto culo Vale ¿Qué tienes por aquí? Metal Vale Voy a coger Lo de metal Porque no sé Que parte me falta Exactamente Vesador Calibrado Vale Ahí sube el peso Un poquillo Vale ¿Qué más tienes? Slap Estimulante Munición Mastenaje Bueno Esto quizás Para el otro Pero es que es mucho peso Y el rifle de combate Corto Fortalecido Fortalecido Esmaltado Mira Esto nos viene bien Es pierna derecha De metal ¿No? Vale Estamos muy al límite Del peso Vale El señor Primón va a querer Hablar conmigo Pero antes que nada Voy a coger el cabezón Joder Que sé que hay un cabezón aquí Que no he venido solo por eso Y no sé si se viene una revista O eso ya me lo estoy imaginando yo ¿Hay una revista? O eso ya es mucho soñar Parece a mí que es mucho soñar Una revista también Sí Va a ser mucho soñar Venga No Ya sabía yo Que había una revista Más 5 La resistencia al veneno Bueno No está mal Ah Ya sé dónde sale La resistencia Tendría que ir a la caza de revistas ¿Eh? No está ya mal Que debe haber alguna interesante por ahí Venga A ver Pinman ¿Qué pasa amigo? ¿Eh? Pinman Hola Que poco ha faltado Gracias Esa gente Te merecía algo peor Que morir Es que le he hecho un ninja Ahí al tío ese No sé cuánto aguantaría Pero está épico eso ¿Eh? Le metió un crítico con sigilo He hecho así la garganta Y he dicho Venga Hasta luego Pringo Eran asesinos A sangre fría Han recibido su pago Pero yo también Pienso cobrarme el mío ¿Te debo una? No me debes nada Lo habría hecho De todas formas Razón de más Para recompensarte Si vuelves a visitar mi casa Mira dentro del cuadro Picnic para Stanley Y encontrarás mi gratitud Necesitarás esto Vale Ya tengo la llave Y ya está Esto no tiene nada que ver Con la historia Pero bueno Todo lo que sea Mejorarme No está mal Aunque sé que va a ser mejor Este arma ¿Vale? Lo sé Que es mejor Es mejor Pero ahora de momento ¿Eh? En cuanto a ataque sigiloso Pero ya os digo Que seguramente Me pongo Me quite el hacha De Groknak Y cuando llegue Un momento de estos En los que vea Que pierdo el sigilo Me pongo el cuchillo Porque el cuchillo Es rápido Hago muchos más ataques Combat Y me parece Que lo de sangrar Ese quita un huevo ¿Vale? Creo que no afecta Al sigilo Es decir Hace 25 daños De sangramiento Es decir Si yo hago un por 4 En sigilo Me parece que no haría 100 de daño De daño de sangrar No estoy seguro ¿Eh? Ponedme en comentarios Si vosotros lo sabéis Pero me parece que El daño de sigilo Solo se aplica Al daño base del arma Y no a los efectos Como el de de sangrar Porque entonces Voy con el cuchillo Si o si ¿Vale? Si o si Porque si le sumas 25 Más a lo que tenga Debes una barbarie Porque el daño de sangrar Creo que ignora Ignora resistencias ¿Eh? Creo que las ignora No estoy seguro Pero ojo Bueno Y el típico tiempo de carga De la Commonwealth Ay señor Que cama más verde Pues no está tan difícil Como pensaba ¿Eh? Ha habido algún momento Complicado ahí Pero bueno Tengo las granadas Y complicado básicamente Por las torretas Las situaciones En las que hay torretas Son las más complicadas Y que haya sido En niveles Y una torreta Y que justo la torreta Este mirando Por donde vas a pasar Pues o tienes Necesitaré muchísimo Más sigilo Seguramente No sé si Si hay revistas Las tengo Vale Uy Ya sé Objetivos Que tengo que hacer Lo que no sé Es donde están Las tendré que mirar Y no me sé muy bien El nombre Pero sé que hay revistas Que te aumentan El sigilo Se llaman No sé qué De operaciones especiales O algo así Y eso te aumenta El sigilo Ahora voy a buscar En internet A ver donde están Para potenciar Mi personaje En lo que viene siendo Sigilo Porque el daño Cuerpo a cuerpo Lo que hay Que te suba Daño cuerpo a cuerpo Es lo de Glocknap Pero solo te sube El daño crítico Cuando haces un crítico Haces más daño Así que lo que Me puede beneficiar De una revista Son las que me den Resistencias Como las de imparables Resistencia al veneno 1% de poder Evadir todo el daño Eh ¿Qué más hay? No sé Cual Cuales más hay A ver si encuentro La entrada A la esta Porque Ojo Es un poquito lioso Se está pillando Porque está cargando La commonwealth Como siempre A ver Joder macho No te pilles tanto Tampoco A ver Me pone que está 20 metros Por aquí Esperemos No me líe Porque Está en un sitio Bastante Rayante Vale Si Es que está Parece que está ahí mismo Pero no lo está Al menos ya me sé el camino Sin tener que pasar Por la zona Donde están todos los sacadores De por ahí Así que venga Vamos Cogemos el cuchillito Y comparamos Pero Os advierto también Que ya lo habré dicho En otro capítulo Porque soy muy pesado Repitiéndome Ya lo sé No te pilles Joder La una nos baja A veces Al igual que este arma Lo que hace Que el cuchillo de Pigman Sea cuchillo de Pigman Es la hoja de Pigman Me parece O sea Es un módulo Si luego encuentro Un cuchillo legendario Que hace El que ya he comentado Que puede Tiene que ser mucha suerte ¿Vale? Que me toque un cuchillo De esos De a ¿Dónde se había quedado El gilipollas este? Eres tonto hijo Eres tonto Bueno Si me sale un cuchillo O un machete Que haga lo de Hace el doble de daño A enemigos Con toda la vida Pues vamos Le pongo la hoja de Pigman O la del ritual Que lleva esto Y Y explota O sea Lo que sea Hace kabum Super kabum Más que nada Aunque yo creo que haría Más kabum Si me toca Un almadena O una super maza De esas Eso si que debe ser kabum Pues voy a sigilo Y debo meter un mazazo Que vamos Le reviento Lo malo es cuando me pillan Que necesito Un arma secundaria Para cuando me pillen Y de ahí están Pues estas cosas Venga Vamos a ver el cuchillo Así lo veis Que hablo mucho de él Pero No lo llegamos a ver Ahí está La hoja de Pigman Ahora la miramos Vamos a coger el resto de cosas La nota de agradecimiento De Pigman Viene izquierda de metal No está mal Fortalecido Y no sé qué Ya estamos con problemas De peso Hoja de Pigman 44 de daño Vale Quita menos que lo otro Lo sé Pero Los objetivos Sagan y reciben 25 de daño adicional O sea Que sería En teoría Unos 69 de daño Vale Pero Ojo Que la velocidad de ataque Es rápida Vale Y que lo que Lo hace especial Es el módulo De la cuchilla Así que no está Nada mal Nada 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 mal Vamos a Aprovechar la caja fuerte Para quitarnos Mierda A ver Que nos podemos quitar Hostia Si tengo 16 cócteros Molotov O mira Eso podría haber sido Una cosa Que podía haber usado Me he quitado El machete este Porque no es legendario Lo he cogido por coger La verdad Los revólveres de tubo Y ya está Vale El que pintó esto Tenía un grave problema mental Ah También le podría haber pasado Las cosas al moñas Este Pero como Lleva un buen rato Sin aparecer Pues nada Pepino Vamos a subir de nivel Vamos equipándose el arma Antes de ello Arma Arma Se está pillando mucho Ahora mismo Se está haciendo Muchas cosas raras Espero que esté yendo bien El vídeo Porque veis que va Como los FPS Así a rompicones Y eso que estoy en el menú Hoja de pingman Vale No El hacha No gracias El hacha es que Quita 74 Es que No sé que hace Que es el puto daño De hemorragia Pero bueno Que le den por culo Mira ahí nos sale El daño que tenemos Vale Con el arma 82 y 3 de veneno Es ataque medio Porque ya me lo sé O sea Quitaría 85 de daño El veneno No sé cuánto daño Hace en el tiempo Vale No estoy seguro Del daño que dará En el tiempo Pero bueno Vamos a ponernos El 1 El cuchillito de pigman Y ahí está 44 de daño Y 25 de sangramiento Y tiene ataque rápido Una defensa así rápida Ahí veis Tiene un ataque Bastante rápido Quizás me haga un capítulo Con él Vale No sé si será la mejor A ver No quita Para ir con sigilo Ahora mismo Es mejor el otro arma Vale Es mejor el otro arma Por el hecho De lo que os he contado Cuanto más daño Tenga mi arma Más se da El multiplicador De daño Esto me sirve He venido por ella Básicamente Para los casos Coño Que este tiene estimulantes Y cosas Dejárselo a los carroñeros Sería una tontería Vale Este tiene cosas Estoy aquí haciendo Aquí Ahí muy bien Vamos Otro bracito Vamos Otro bracito Ahí bien 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 Te he hecho un cuadrito Yo también Big man Te he dejado aquí un regalo En forma de cuadro Bueno Que eso Que este cuchillo Está para lo que os he dicho Para los casos En los que ya me han pillado Pues Haces aquí el bat Haces pa 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 Y como tiene muchos ataques Con bat Y es muy rápido ¿Veis? Es muy rápido Encima ignora la defensa Pues no está nada mal Me hubiese gustado Que hiciese un poquito Más de daño Quizás un poquito Más igualado Entonces ya Si me decantaría Por el cuchillo Pero bueno Que no está mal Aquí ya sabéis Dónde está el cuchillo Rápido Eficiente Y lo dicho Espero que os haya gustado El capítulo Hemos cambiado un poquito El look Y nada más Nos vemos en el siguiente episodio Dale like, grito Suscribíos si no estáis Y hasta la próxima Chao pepinos Gracias por ver el video